Listo, con ustedes ayer habíamos visto o empezado a ver el análisis morfosintáctico de la oración, ¿no es cierto? Reconociendo el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado y los modificadores y objetivos, ¿no? Objetos, perdón. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, tenga la bondad ahora en su cuadernito de escribir la siguiente oración. ¿No? Tenga la bondad. Dejando un espacio aquí arriba, dejando un espacio aquí arriba y obviamente abajo, ¿no? Bien, la oración dice, el caballo blanco de Bolívar, el caballo blanco de Bolívar, corre fuerte por el campo. Bien, repito. Tenga la bondad. El caballo blanco de Bolívar, Bolívar con mayúscula, ¿no? Estamos hablando del nombre de una persona. El caballo blanco de Bolívar, el caballo blanco de Bolívar, corre fuerte por el campo. Bien, el caballo blanco de Bolívar, el caballo blanco de Bolívar, corre fuerte por el campo. Bien. Tenga la bondad. Bien, ayer ya repasamos la manera de cómo encontrar el sujeto, el predicado, los modificadores y los objetos del predicado. Bien. Ahora vamos a hacer ese mismo análisis con esta oración. Bien, vamos a ver. Mateito Solórzano, ¿nos quieres ayudar, por favor? Mateito Solórzano, ¿sí? Bueno. Gracias, campeón. Bien. Tenga la bondad. Atentos con la oración que vamos a ir desarrollando el análisis. ¿Qué es o qué parte de la oración o qué palabra en la oración vemos primerito para encontrar el sujeto y el predicado? ¿Te acuerdas? Haciendo la, haciendo la, la pregunta. ¿A quién? El corre fuerte. El caballo blanco. Ya, entonces, la palabra que primerito debemos encontrar es el verbo. 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 El verbo, muy bien. Tenga la bondad. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Corre. Corre. Muy bien, corre. Entonces, al verbo, corre, le vamos a encerrar. Profe. Le vamos a encerrar. Sí, dígame. Profe, dice Lian Guzmán que no puede ingresar, que no le deje ingresar a la reunión. A ver, si me dice un poquito más fuerte, no le escucho muy bien. Dice Lian Guzmán que no puede ingresar a la reunión. Yo no tengo a nadie en lista de espera, mi hijita. Si no puede ingresar. Ahorita, ahorita está entrando. Ya, ahorita entró. Bien, bueno, la última, el último estudiante, porque ya es siete y cuarto. Han pasado quince minutos. Bien. Entonces, les digo. Enciérrele al verbo. En un circulito. Ya. Ahora sí. Ya. A ver, Mateo. Ahora sí, le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué pregunta le hacíamos? ¿Quién corre? ¿Quién corre fuerte? ¿Quién? ¿Quién corre fuerte? ¿Quién corre? Muy bien. La respuesta es. El caballo blanco de Bolívar. Perfecto. El caballo blanco de Bolívar. Muy bien. Entonces. Esa es la respuesta. Y vamos a. Señalizar. Entonces. Al sujeto. Bien. Yo en este caso. Voy a utilizar. Pintura roja. Para. Señalar. Al. Sujeto. Así. Si usted quiere hacer igual. Mejor. Ya. Muy bien. Y todo lo demás. Es. Predicado. No es cierto. Todo lo demás. Es. El. Predicado. Muy bien. Entonces. El. Predicado. Sería. Corre fuerte. Por el campo. Muy bien. Yo. Aquí. Voy a utilizar. Una pinturita verde. Ya. Muy bien. Entonces. Ya. Tenemos. Señalado. El. Sujeto. Y. El. Predicado. Listo. Ahora. Vamos. A irnos. Con. El. Sujeto. Bien. El. Caballo. Blanco. De Bolívar. Qué. Palabra. O. De quién. De quién. Se habla. En la oración. Del caballo. El caballo. El caballo. Entonces. La palabra. Caballo. Es. El núcleo. Del. Sujeto. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Subrayamos. La palabra. Caballo. Y. Entonces. Le ponemos. Así. Acostumbrémonos. Vamos a poner. De esta manera. Para que. Podamos. Para que podamos. Nosotros. Identificar. Le subrayamos. Al. Núcleo. Del sujeto. Y con una rayita. Abajo. Le ponemos. N. S. No. Muy bien. Núcleo. Del sujeto. Perfecto. Ahora. Las palabras. El artículo. Y el adjetivo. Que están junto al sustantivo. ¿Qué pasaban a ser? ¿Quién se acuerda? ¿Qué eran? ¿O qué son? Son los modificadores directos. Modificadores directos. ¿No? El complemento directo. El complemento. Complemento directo. Es en el predicado. Puede ser. Complemento directo. Complemento indirecto. Y complemento circunstancial. O también. Objeto directo. Objeto indirecto. Y el complemento circunstancial. Pero estos son. Modificadores. ¿Ya? El. Y blanco sería. ¿No? El. Artículo. El. La. Los. Las. Y blanco. Es. Adjetivo. Calificativo. Y a ustedes. De eso saben. Bastante. Entonces. Al. Artículo. Y al. Adjetivo. También. Le hacemos. Unas. Rayitas. Y. Y. A los dos. A los dos. Les unimos abajo. Para. Señalarles. Como. Modificadores. Directos. Ya. Y abajo. Ponemos. M. D. Así. Estamos. Hágale. Por favor. Ya. bien no necesariamente no necesariamente deben haber los dos puede haber uno solo por ejemplo si en la oración no estuviera el adjetivo blanco sería el caballo de bolívar corre fuerte por el campo el caballo de bolívar entonces en este caso solamente el artículo va a ser el modificador directo estamos no verán y lo que resta lo que resta del sujeto que es de olívar este es el modificador indirecto este pasa a ser el modificador indirecto ya el modificador indirecto muy bien esto es entonces así mismo le subraya le subraya y con una liñita va hasta abajo y le pone mi mi que es modificador indirecto así irá trabajando ya bien listo hemos terminado el análisis del sujeto hemos terminado el análisis del sujeto ya verá verá tenga la bondad escribirá hará por favor después vamos a usted yo le voy a mandar de deber una oración y usted va a hacer el análisis y va a enviar una captura el día de hoy bien bueno ahora vamos con el predicado en el predicado cuál es el núcleo del predicado el verbo el verbo muy bien Adonis entonces así mismo vamos a subrayar o de no no lo que está con el circulito el verbo le vamos a poner vamos a bajar una liñita así de lo que está vamos a bajar una liñita y le ponemos NP no le ponemos NP NP quiere decir núcleo del predicado muy bien así no del circulito que le hicimos al verbo baja NP bien ahora habíamos dicho habíamos dicho que la palabra que está junto al verbo a la derecha del verbo es la palabra que incide directamente con la acción del verbo no bien en este caso quien corre o como corre sería fuerte fuerte es el objeto directo ya objeto directo o complemento directo no hay problema no hay problema o puede ser objeto o complemento como ustedes quieran listo entonces subrayamos a la palabra fuerte ya y ese es el objeto directo bien entonces puede usted poner objeto o complemento directo listo listo ahora nos falta por el campo por el campo en este caso tenemos el objeto indirecto no hay y queda por el campo este pasa a ser el complemento circunstancial ahora el complemento circunstancial habíamos dicho que pueden ser tres no es cierto modo tiempo y lugar de qué será este complemento de lugar lugar de lugar no es cierto ya entonces subraye por el campo y y entonces este pasa a ser el complemento circunstancial de lugar esto es ya lo que va a poner es ese y lugar listo listo así quedaría así quedaría el análisis de esta oración ya hay alguna pregunta alguna pregunta no ninguna muy bien tenga la bondad bien bueno ahora vamos a copiar va a dejar un espacio y luego en la mitad de la hoja usted va a escribir la siguiente oración tenga la bondad bien le dicto la oración la tortuga gigante la la tortuga gigante de galápagos galápagos con mayúscula no la tortuga gigante gigante de galápagos come come que vamos a poner tunas vamos a poner tunas come tunas verdes 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 en verano ya más o menos parecidas a las que estuvimos viendo ayer para que se guíe ya la tortuga gigante de galápagos come tunas verdes en verano bien bien vamos a hacer brevemente el análisis ya a ver quién quiere hacer el análisis oralmente oralmente a ver a ver jocelyn jocelyn quieres hacer ya a ver vamos lo primerito que tenemos que ver en la oración el verbo el verbo el verbo el verbo come bien le hacemos la pregunta al verbo quien come la tortuga gigante de galápagos sería sustantivo perfecto la tortuga gigante de galápagos es el sujeto perfecto de ahí cuál es el núcleo del sujeto el núcleo del sujeto es la tortuga tortuga muy bien los modificadores directos cuáles serían la y gigante muy bien el modificador indirecto de galápagos muy bien terminado el sujeto vamos con el predicado come tunas verdes en verano el núcleo del predicado come come el modificador el objeto directo tú más el objeto indirecto verdes y el objeto y el complemento circunstancial en verano que es de lugar de lugar o de tiempo ah de tiempo de tiempo muy bien vea un minuto en un minuto justamente hizo el análisis sintáctico de la oración gracias Jocelyn felicitaciones antes de terminar de la clase mis hijitos alguna pregunta más no no lo sé bien entonces verán mis hijitos lo que acabamos de hacer esto más la otra oración y lo que usted va a hacer aquí abajo igualito a lo que hizo aquí arriba va a tomar una captura y va a subir al educai estamos mis hijitos ya excelente chao mis hijos que pasen bien un gusto una linda mañana la linda la linda la linda Gracias.